Las tres islas de la bahía, Roatán, Utila y Guanaja, se encuentran en el extremo sur de la barrera coralina mesoamericana, el segundo mayor arrecife de coral del mundo, en cuyas aguas azules turquesas se encuentran riquezas inigualables. Sin embargo, los precios siguen siendo notablemente bajos. Roatán tiene un poco de todo, tiendas de submarinismo y resort con todo incluido, ecoparques y actividades para aquellos que no deseen practicar submarinismo. Utila es un clásico lugar para mochileros, con carreteras terrosas, alojamiento y comida barata. Guanaja por su parte es la menos visitada, con un toque asilvestrado y con pocos atractivos. La isla Roatán es la mayor del archipiélago de las islas y forma parte de la barrera de arrecife mesoamericana. La isla de 45 kilómetros de largo está formada geográficamente por colinas cubiertas de una frondosa vegetación y está situada a 30 millas de la costa hondureña. Su riqueza natural y rica historia con la presencia de mayas y payas, la ocupación española e inglesa y la piratería durante la colonia ha generado el desarrollo de la isla para convertirla en uno de los lugares turísticos más visitados de Honduras y el orgullo de nuestro país al ser reconocida como uno de los destinos turísticos a nivel mundial. En Roatán se encuentra de todo para todos. Si bien es cierto la belleza y el encanto de la isla no está solamente en la parte superficial, su mayor potencial está en la cantidad de bancos de coral o sitios de buceo capaz de satisfacer cualquier gusto con los estándares más completos en cada uno de los servicios que ofrecen a los visitantes. La isla ofrece también desde zonas bohemias hasta zonas de hoteles con sistema todo incluido, así como restaurantes, bares y discotecas para los que buscan la diversión y esparcimiento nocturno. La isla también cuenta con un campo de gol de 18 hoyos, diseñado